Hasta un necio pasa por sabios y guarda silencio, se le considera prudente si cierra la boca. Busca la voluntad de Dios en todo lo que hagas, y Él te mostrará qué camino tomar. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Muchos buscan el favor del generoso, y cada uno es amigo del hombre que da. Más vale adquirir sabiduría que oro, más vale adquirir inteligencia que plata. Ve a la hormiga, o perezoso, mira sus caminos, y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni... Señor, prepara en el verano su comida, y recogen el tiempo de la siega su mantenimiento. Nunca preguntes por qué todo tiempo pasado fue mejor. No es de sabios hacer tales preguntas. Encomienda al Señor tus obras y tus pensamientos serán afirmados. El camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. El que adquiere cordura a sí mismo se ama, y el que retiene el discernimiento prospera. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta, y el Señor te lo recompensará. El que detiene el castigo aborrece a su hijo, pero el que lo ama se esmera en corregirlo. Reconócelo en todos tus caminos, y el allanará tus sendas. Porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. León rugiente y oso hambriento. Es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. El de sabio corazón acata las órdenes, pero el necio y rezongón va camino al desastre. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Porque adorno de gracia serán a tu cabeza, y collares a tu cuello. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, esté atento a mi sabiduría, y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Enseñanos a contar bien nuestros días, para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasele a Dios, y él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Toda palabra de Dios es limpia, él es escudo a los que en él esperan. La sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura, y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera.